Un espacial ¡Tranquilo, Susu Pets! ¡Gran idea con el paraguas de mochila, amigos! Hicimos todo el camino a casa y seguimos secos. Creo que dijimos, eh, antes de tiempo. ¡Mamá! ¡Papá! No hubo entrenamiento por la lluvia y nos mojamos. ¿Me dan unas toallas? ¡Enseguida, cielo! ¿Toallas? ¡No nos sirven! Te vamos a enseñar a secarte. ¿Listos, Sus? ¡Voilá! Secos y suaves. ¡Oye, quieta! ¡Oh! ¡Gracias, papá! Quizás secarse así es solo para hamsters. No es así. No es solo para hamsters. Los perros lo hacen. ¿Y los gatos? Mapaches. Ratones. Osos. Leones. Peces. Ok, ya entendí. Muchos animales se sacuden. Cierto, eh. ¿Peces? Tal vez. No lo sé. Yo no soy un pesólogo. La lluvia es lo peor. Tranquila. No lloverá por siempre. Además, has jugado pelota todos los días las últimas dos semanas. Quizás un descanso no sea tan malo. ¿Ya dejó de llover? ¡No! ¡No! Sigue lloviendo, Frankie. No veo cambios de clima todavía. Nada más que lluvia, lluvia, de postre más lluvia, con una orden extra de lluvia. ¡Ah! Pero quiero jugar béisbol. ¡Ay! ¡Frankie! ¿Por aquí? Yo primero, Frankie. Tengo las mejores manos de la liga. No. No puedo. Ya saben que nada de pelotas en la casa es la regla número uno de mamá. Y es muy buena. Jugar béisbol en la casa causa destrozos. ¡Exacto! Pero no jugaríamos béisbol. Solo nos estaríamos lanzando la pelota. En términos científicos, sería el juego de atrapar, no béisbol. Totalmente diferente. No hay destrozos si atrapamos. Yo creo que es cierto. ¿Ok? ¿Están listos? No las suelten. Pues aquí va. ¡Ja! ¡Sí, es seguro! ¡Lánzamela, Pips! ¿Ves? Mientras lancemos con cuidado la pelota, justo así, absolutamente nada puede salir mal. ¡Strike! ¡Fue una bola! ¡Claro que es bola! Pero lo lanzado fue strike. ¡Ah! ¡Como sea! ¡Cuenta completa! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Yujú! ¡Qué bueno! ¡Estamos decepcionados! ¡Auch! Eso es peor. Sí, ¿verdad? Es peor. ¡Ay, lo sabía! Ya saben que mi regla número uno es no jugar pelota en la casa. Lo siento mucho. Solo estábamos lanzándonos la pelota con cuidado y creo que nos dejamos llevar. ¡Es nuestra culpa! Frankie no quería hacerlo, pero... Gracias por decirlo, Num Noms. Pero lo triste es que todos desobedecieron, así que a todos los voy a castigar. ¡Oh, sea! Les quitaremos la pelota. ¿Qué? ¡Eso no! ¡Por favor! ¡No la pelota de Frankie! ¡Mejor llévensela de estambre! ¿Creen que eso es justo? Tranquilo. Se las devolveremos. Mañana. Lo siento, pero los actos tienen consecuencias. Hasta mañana, esa pelota se queda ahí. Ya lo leí. Ya lo leí. Ya lo leí. Ya lo leí. Esa pelota es muy importante para mí. Tiene el autógrafo de una futura estrella del béisbol. ¿Yo? Si vemos el lado bueno, Frankie. Al menos ya dejó de llover. ¡Genial! El clima perfecto para jugar béisbol. Vamos por la... Ah, cierto. Está bien. Aún podemos salir. Solo debemos pensar en jugar otra cosa. Bueno, hay algo que podemos hacer. Eso a menos que piensen que un elaborado rescate de la pelota nos cause más problemas. ¡Chunk! Por supuesto que eso nos causará más problemas. Nos castigaron por jugar pelota en la casa. No me gusta, pero tienen razón. Y aunque quieres rescatar la pelota, Chunk, no puedes. Está en la alacena arriba del refrigerador. Tal vez tú no puedes, pero con mi plan, yo sí puedo. ¿Podemos dejarlo ya? Nadie va a rescatar la pelota. Solo digo que sí lo hiciéramos. Mi plan es perfecto. Esto será pastel comido. ¿Querrías decir pan comido? ¡Oye! Tú sueña con tu postre y yo soñaré con el mío. ¡Ah! ¡Pastel comido! ¿Cómo comer un pastel del refrigerador nos devuelve la pelota? ¡No la devuelve! Pero si todos piensan en la pelota, eso deja más pastel para mí. ¡Bum! Dijiste que era un plan para recuperar la pelota. No necesitamos un plan para recuperarla porque nos la darán mañana. Y ni un minuto antes. ¡Correcto! Pero, si quisiéramos rescatar la pelota, solo suponiendo, tengo un plan que sí funcionaría. ¡Oye, la agente especial Pipsquik! ¿En serio cayó del risco? ¡Ah! ¡Oh! ¡Yu! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué tu plan comienza en la cima de la montaña si terminaste en el piso de la cocina ni cerca de la pelota? ¡Oh! Creí que era bastante obvio. ¡Porque era fabulosa! Ok, amigos. Ya basta de imaginar que desobedecemos hoy. Estoy con Frankie. No necesitamos un plan de rescate. Ni siquiera necesitamos la pelota porque tenemos imaginación. ¿Ven? Tenemos una pelota perfecta aquí. ¡Atrápala! ¡Bien! Me llevo mi pelota imaginaria a mi casa imaginaria. Ahora veré un programa imaginario sobre tejido y no están invitados. ¿Crees que tenga papas o un pretzel imaginario? ¡Ah! Yo tengo un plan. Un verdadero plan para rescatar la pelota y puedo recuperarla sin que mamá y papá se den cuenta de que ya no está. ¡Ah! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Finalmente trajeron mi impresora 3D. ¡Ajá! ¡Lo logré! Espera. A ver. Si puedes imprimir otra pelota, ¿para qué cambiar? ¿No podemos jugar con la pelota impresa? ¡Va por el pastel! ¡No, vos por el pastel! ¡Dejen de interruptuir! Bueno, 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 ¿qué? Aunque tuviéramos la misión de recuperar la pelota, ninguno de estos planes es bueno. ¿Qué? Yo no concuerdo. Vaya, alguien odia el pastel. ¡Oh, Frankie tiene un plan! ¡Ay, esto será bueno! ¡Dinos, dinos, dinos! Ok, no vamos a intentar esto, pero... ¡Esparen! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer? Déjenme a mí. ¡Au, au, au! ¡Calambre! ¡Calambre! Ven, pastel comido. Y hablando de pastel... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oops! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Están robando la pelota once horas antes de que se las devolvamos! ¡Alto! Pero en vez de ser atrapada con la pelota por unos padres enojados... ¡Frankie corre a la ventana! ¡Ja! Y la pelota se va flotando, subiendo, subiendo y subiendo, cada vez más y más alto, adormecida con mucho sueño, hasta que llega al espacio exterior donde todo está tranquilo. Luego, la pelota se convierte en una estrella fugaz, que viaja por todo el universo, y se queda dormida. Buenas noches, Chuchus. ¡Me la devolvieron! ¡Me devolvieron la pelota! ¡No! 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 ¡Esos planes eran de juego! ¡Suponíamos eran mentira! ¡Ja, ja, ja! Ya amaneció, hamsters tontitos. Mamá y papá me dieron la pelota, como dijeron que lo harían. ¡Ah! Ahora, ¿quién quiere jugar béisbol? ¡Por supuesto, nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Solo esperemos hasta estar afuera esta vez. ¡Hagámoslo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Los Shoes Publicistas. ¡Fontaneros Pamplemuss! ¡Listos para todo! ¡Nosotros nos destapamos! ¡Nosotros nos destapamos! ¡Adiós, Frankie! ¡Adiós, Shoes! ¡Adiós a todos! ¡Pórtense muy bien! ¡Chonks! ¿Qué? ¿Me habla a mí? Sí, está bien. Lo haré. ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, papá! ¡Que tengan un buen día! A tu mamá y a tu papá les encanta ser fontaneros, ¿no, Frankie? Sí. Es con lo que hacen click. ¡Pips! ¡Preparemos bocadillos! No los he visto hacer click. ¡Interesante! Oye, Nams, ¿qué estás viendo? ¡Ah! ¡No! ¡El gimnasta que teje otra vez! ¡Y derecho y revés! ¡Y derecho y revés! ¡Eso es! ¡Sientan el estombre! Él tege sus propios calentadores. ¿No es divertido? No, nunca lo ha sido. ¡Veamos qué otra cosa hay! ¡Oye! ¡Nin! ¡Está lucha de bebés! ¡Esto sí es divertido! ¿Y con solo una gota de la solución? Lo siento, amigos, pero ciencia, ciencia, ciencia es la elección obvia. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es ciencia. Oh, entiendo. Claro. No puedo discutir con la ciencia. ¡Dame eso! ¡Ay! ¡Ya estaba aquí primero! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Amigos, amigos. Mejor olvidemos la tele y comamos los bocadillos afuera, ¿ok? Momentito, Frankie. ¿Qué es eso? ¿Cansado de siempre destapar caños a la antigua? Sí. Obviamente. Entonces necesita el destapaboomer. Sorprendente. El destapaboomer hace que los más difíciles caños tapados pidan clemencia. Debo investigar más. Y jamás tendrá que volver a llamar al fontanero. ¿No volver a llamar al fontanero? Pero mamá y papá son fontaneros. ¡Ah! ¿Y si todos en Nenytown ven ese comercial? Nadie llamará a mamá y papá para destapar caños nunca más. ¡Perderán su trabajo! ¡Ah! ¡Significa que no habrá dinero para galletas! ¡Ah! Una gran idea. ¡Fontaneros Pamplemousse, toma uno! ¡Ey! ¡Cuidado, Pips! Ya sé que mi cola es corta, pero necesitamos cada parte de mí para que el comercial triunfe. Además de que todos saben que mi espalda es mi mejor lado. ¡Ay! De acuerdo. Y luces, cámara, acción. ¡Aburrido! Tienes razón. Como esta es la empresa de mamá y papá, deberíamos mostrarlos en el comercial. ¿Estás segura de que no es mejor que salgan papá y mamá reales en esta escena? Disculpa, Noms. Están trabajando y necesitamos tener el comercial listo ya. ¿Ok? A sus lugares. Y... ¡Acción! Saludos. Terrícolas. Hola. Somos mamá y papá. Bueno, somos los pamplemuses. Pamplemousse, pamplemisse. Y somos excelentes fontaneros. Drenajes y tubos. Limpiamos muy bien. Nada es más agradable que el agua fluye otra vez. ¡Plumería! Ah... ¿Corte? Estuvo bien, chicos. Pero empiezo a preguntarme si mejor vamos por más. ¡Sí! ¡Más! Ahora hablas mi idioma. ¡Hagámoslo! Esto fue grande, ¿cierto? ¡Sí! ¡Gira y gira y gira y gira como el desagüe! ¡Gira y gira y gira! Pero no quiero ser lo que tapa. A ver, Pips, como decimos en el espectáculo, no hay malos papeles, solo malos actores. Mmm... Yo pagaría un doble por hacer esto. ¡Corte! Creo que ya terminamos, chicos. Tiene que haber suficiente material para un grandioso comercial. Eso es. Ya está la edición. ¿Quién quiere verlo? ¡Yo, yo, yo, yo! Desde que existen las tuberías, existen caños tapados. Pero ahora, el hombre tiene un nuevo aliado en la batalla contra drenajes tapados. ¡Los Fontaneros Pamplemous! ¡Llamen a los Fontaneros Pamplemous! ¡Podemos todo hacer! ¡Fontaneros Pamplemous! ¡Eso fue fabuloso! ¿Lo es cierto? Solo agregaré el número telefónico y lo subiré en línea. ¡Y listo! Ahora queda descansar y esperar a que suene el teléfono. ¡Ellen! ¡Toma este recado, cielo! ¡Tengo otras tres llamadas en espera! Perdón que te desperté, cariño. Estamos recibiendo muchísimas llamadas esta mañana. Bueno, eso es raro. Frankie, ¿te importaría contestar el teléfono esta mañana? Tenemos que atender estas citas o nunca terminaremos con todas. ¡Sí! ¡Claro que sí, papá! Además, los shoes van a ayudarme. ¡Gracias a todos! ¡Nos vemos luego! ¡Salvamos a los Fontaneros Pamplemous! ¡Fontaneros Pamplemous! ¡Le atiende Frankie! ¡Oh! ¿Quiere alguno abrir la puerta? Estoy muy ocupada. ¡Yo, yo voy! Espero algo de todos modos. Muy bien, destapaboomer. Veamos lo que haces. Quizá esa risa es demasiado mala para la situación. Sí, así está mejor. Ah, lo siento. Yo no soy la fontanera. Denos su dirección e iremos para allá. Pino número uno, ¡cómo no! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡El comercial tiene más de un millón de visitas! Papá, emergencia en Elmo 21. No, no hemos pedido ningún detalle. Solo llega ahí lo más pronto que puedas. Ok, Elmo 21. Muy bien. Asumiendo que esta tarea de atrapar aves de presa en el parque sea sencilla. Lindo pajarito. Te regalo mi destapacañas. Sí, mamá. Pleasant View Drive 525. No tengo idea de cuál es su problema. Solo que necesitan ayuda. ¡Ya! Bien. Gracias, hija. ¡La tengo! ¿Cómo es que aún no me escuchas? ¡Estoy hablando lo más alto que puedo! ¿Sabes qué? ¡Luego te llamo, hija! ¡Tengo las manos ocupadas ahora! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Sigues ahí? La verdad, no sé por qué llamo a un fontanero para cambiar una llanta. O por qué necesito un personal de carreras para una competencia de karts. O por qué hay una carrera de karts en el medio de la... ¿Sabe qué? ¡Ya no haré más preguntas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Ah, al fin en casa. Creo que rompimos el récord de llamadas en un día. ¡Sí! ¡El comercial sí funcionó! ¿Comercial? ¡Podemos todo hacer! ¡Fontaneros, Pamplemuth! Bueno, eso explica todas las llamadas de hoy que nada tenían que ver con la fontanería. Sí diría que podemos todo hacer. Muy bien, Destapa Boomer. Veamos qué puedes hacer. ¿Y qué les hizo creer que necesitábamos tanto un comercial? Esta mañana, después de que se fueron a trabajar, vimos un comercial del Destapa Boomer que decía que ya nadie nunca necesitaría un fontanero. Teníamos que combatir fuego con... Y las pruebas preliminares del Destapa Boomer no. No son concluyentes. ¿En serio ordenaste una de esas cosas? Quería ver si era tan bueno como te lo vende el comercial. Cariño, el Destapa Boomer ha existido desde hace años, pero no nos preocupa. Porque cada vez que alguien compra uno, hace esto. Y eso significa más trabajo para nosotros, no menos. ¿Entonces no necesitan el comercial para nada? Mi amor, es un gran comercial si quisiéramos correr por toda la ciudad haciendo cosas locas. Pero no es así. Seguiremos como fontaneros y contigo y los shoes. Yo solo sé que ya luché con suficientes aves de presa. Creo que es momento de retirar el comercial de Internet. ¡Basta de pruebas! Desde ahora volveré a confiar en que todo lo que invento funcionará perfectamente. Como esta barra para cortinas marca Squiggles. Hay que rehacer el prototipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!